¿Qué pasa, señor presidente, Alejandro Patrón, el proceso urbano? Usted, ¿qué pasa? Hace como un año, hace como un año que usted vino aquí, la gente del pueblo de aquí de San Antonio tiene encerrado una gasolinera, porque el dueño de ahí no facturó a un cliente y se la cerraron y le están pidiendo a ver si es posible que le vuelan a abrir. La otra es de los maestros, están pidiendo que usted le prometió bases, a muchos maestros nos dijeron los sindicalizados, por medio mío que se lo dijera, que se lo recordara eso. Y la otra en Los Cabos, que está sucediendo mucho, que usted dijo, bueno, usted ya se va, le quedan ocho meses, ¿no? O menos. Menos. Y usted dice que todo iba a ser bien en Morena y en Los Cabos están pasando muchas cosas y el pueblo de Los Cabos le pide a usted a ver si puede meter las manos en Morena, porque se está haciendo un desastre y el pueblo que no lo va a permitir eso. No sé si usted está enterado de lo que está pasando con los agundes que le dieron la candidatura a uno de sus amigos, un exgobernador, que usted dijo en un momento que nada quería con los agundes y hoy los agundes se vuelven apoderados de Baja California Sur en Los Cabos y pues en tres años más creo que vienen para la gubernatura. Muy bien, vamos viendo lo de la gasolinería, gasolinera, aquí con el maestro, vemos, ya estamos buscando la forma de avanzar en la basificación del magisterio. Ya llevamos casi un millón de trabajadores de la educación basificados, un millón y vamos a continuar. Lo que sucede es que se está avanzando básicamente en lo que es el magisterio federal y hay además los maestros estatales, pero vamos a seguir atendiendo esto. Hoy en la mañana me entregaron un escrito y lo voy a ver con el maestro. Acerca de lo que está sucediendo con candidaturas y eso, no me quiero meter. Entonces, ya corresponde a los partidos, a todos los partidos de todas las tendencias atender lo de las candidaturas. Y yo lo único que deseo es que los pueblos tengan buenos gobernantes. ¿Y qué es un buen gobernante? ¿Qué es un buen gobernante? Pues el que trabaja, que se levanta temprano y se acuesta tarde, el que le tiene amor al pueblo, sincero amor al pueblo, que escucha al pueblo, que la gente lo que quiere muchas veces es ser escuchada, el general Cárdenas decía, aquí está, lo voy a leer después cuando corresponda, que le entristecía mucho constatar cómo el funcionario no quería escuchar a la gente, les molestaba escuchar a la gente, y decía el general que eso lo entristecía mucho, y un buen funcionario es el que no roba. Se puede resumir en tres palabras o tres criterios, no mentir, no robar. Y no traicionar al pueblo, y eso es lo que yo deseo, que los gobernantes sean de esa manera, porque lo merece nuestro pueblo, merece tener buenos gobernantes. ¿Usted está enterado de lo que está pasando en cabo? No, no estoy tan enterado, me lo imagino, porque llevo ya muchos años en esto, y cuando hay elecciones siempre hay diferencias, hay más golpes de calor, pero que se arreglen bien. Lo más importante es que si hay diferencias, que se resuelvan de manera pacífica. Y no importa que haya polémica, que haya debate y denuncias, eso es importante. ¿Y el suborno? No, 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 eso no, lo que es ilegal, no. Se habla de hasta 10 o hasta 35 millones de pesos de subornos a los dirigentes nacionales, de hecho incluso se habla de… Pues que presenten pruebas, porque… Ah, sí, pero con pruebas, es que si no avanzamos, por ejemplo, no aquí, sino en New York Times, no les voy a poner de ejemplo al Universal o al Reforma, no, New York Times, me acusó, claro, de manera encubierta, como lo hace el AMPA del periodismo, de que yo estaba vinculado al narcotráfico, en New York Times, ya no hablemos del Reforma o del Universal o de Radio Fórmula o de Azteca o de Televisa o de Nueva Imagen, no, 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 no. Y no presentaron ninguna prueba, pero ¿saben la mañosería que hicieron? Pon el título. Ah, no, pero no fue el New York Times, fue el premiado, ¿verdad? Sí, pero es lo mismo, porque él fue corresponsal también de New York Times y luego el New York Times lo retomó. Fíjense, en el periodismo a estos titulares se les llama cabeza, la cabeza de la nota. Ustedes son periodistas, miren cómo encabezaron la nota, igual en el New York Times. Entonces, cuando dicen, se presentó una denuncia, se dice el Reforma, por ejemplo, ¿no?, utiliza mucho, los expertos opinan, los expertos son unos tallacanes que tienen, ¿no?, que los usan para todo, cada vez que quieren golpearnos. Entonces, pruebas. Y claro, aunque no haya pruebas, tenemos libertad para expresarlo. Pero si no hay pruebas, se pierde credibilidad. Miren, la mañosería está. ¡Qué bárbaro! Bueno, los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Eso es lo que se lee. Ah, pero si somos letrados, como le pusieron los signos de interrogación, es como poner unas comillas, no lo están afirmando, pero ¿qué lee la gente?, los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. No es pregunta, si se ven los signos, sí es pregunta, y ya se ve el contenido y no hay nada, y así el New York Times. Entonces, pero esto que fue armado es toda una campaña, porque con esto comenzaron, luego vino el New York Times y luego empezaron a financiar, bots se llaman en las redes sociales, robots, que hay oficinas que se dedican a falsificar mensajes, colocaron una frase, AMLO, presidente, presidente, narcotraficante, y supuestamente se reprodujo esta frase como en 200 millones de veces, 200 millones de veces, ni el Super Bowl se repitió tanto. Porque hay empresas que se dedican a eso, ya se sabe que en Argentina está a tres por uno, pero cuesta mucho dinero, millones de pesos para difundir mentiras. Ayer estaba yo leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots, de dónde salía el dinero, quién pagaba eso, y contestaron los del INE o los del tribunal, que eso no les correspondía. Ah, pero sí les corresponde censurarme, porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes. Ayer me hizo una entrevista, me hizo una entrevista, me hizo una entrevista española de origen ruso, ya la habían visto tres millones de entrevistas, y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajara, me censuraron y cumplí, porque no quiero tener problemas. Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar, porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10 años, 20 años, que la desclasifiquen, pero que ahorita la enlataron ya. ¿No? Como la Inquisición. Entonces, después la vamos a ver, porque ya la enlataron. Vino una duquesa, marquesa de España, ultra derechista. Pro franquista, hablar mal de mí, porque van los conservadores de México a acusarme con el rey de España. Sí, entonces, traen también a las marquesas a hablar mal de mí. Y quién las trae, quién les paga por lo mismo que pagan los bots, pero a la marquesa no la tocan ni con el pétalo de una rosa. Los del INE, los del tribunal, a mí me calumnian un día sí y el otro también. Ah, pero todavía, porque es como el mundo al revés, todos los calumniadores, además de los más famosos, pseudo-intelectuales, Aguilar Camín, Krause, todos ellos castañera, que llaman a que se intensifique la guerra sucia. Y antes, porque ahora ya es otra cosa, pero antes fingían ser demócratas. Ahora ya se han arrancado la máscara y ya han demostrado que son autoritarios, antidemocráticos, que quieren guerra sucia. Bueno, pues, ¿qué creen que están haciendo? Se están quejando porque no hay equidad en los medios. O sea, como si Televisa estuviese ayudándonos. Televisa nos apoya, Azteca nos apoya, Imagen nos apoya. Fórmula nos apoya, ¿conocen a alguien de Fórmula que hable bien? De los conductores, no estoy hablando de ustedes, no, ustedes son lo mejor que hay, estoy hablando de los machuchones. Así, Milenio, ni modo que Marín nos apoye. Entonces, ahora resulta, ¿no?, de que no tienen ellos libertad, que no hay equidad. Ah, se amparan, ya no puedo yo mencionarlos, no puedo mencionarlos. Y la mayoría, y de los famosos, me ha mentado la madre en público. Y todavía se atreven a decir, no hay equidad y no hay libertad. Es realmente una derecha, un conservadurismo en franca decadencia. Y hasta le vamos a terminar agradeciéndoles, porque están ayudando mucho, mucho, mucho. Me parece como si nosotros les hubiésemos infiltrado asesores a los conservadores. Porque nos ayudan bastante, nos ayudan mucho.